La provincia de Málaga ha sufrido este sábado un aumento de la presión hospitalaria. Los ingresos han aumentado en 11 pacientes más en 24 horas. Esto hace un total de 164 enfermos de coronavirus ingresados en los hospitales malagueños, de los que 26 están en una UCI. La cifra de críticos aumenta en cuatro respecto a los que había el viernes. Se trata de la cifra más alta de hospitalizados de los últimos tres meses. Este incremento se produce en una jornada en la que el total de nuevos casos bajan a 588. Disminuye considerablemente esta cifra respecto a los contagios detectados el viernes, que superaron el millar. Además, este sábado se ha notificado un fallecido más. La Junta de Andalucía no ofrece datos de la incidencia acumulada el fin de semana, así que el último dato del que disponemos es el de este viernes. La tasa COVID en la provincia se situaba entonces en los 352,2 puntos, subiendo 46 puntos en 24 horas, por lo que la provincia de Málaga se encuentra actualmente en nivel de riesgo alto. Sin embargo, en la práctica no se han anunciado restricciones ni de horarios ni de aforos.